La Fórmula Renault En la Fórmula Renault La carrera del sábado quedó en manos de Reynoso Y la principal, la del día domingo En manos de Mateo Polacovic Así que muy bien por este muchacho Que me decías que la Ciudadela es buena, ¿por qué? Y porque tiene muy buen salame Con Donia Carolla en la provincia de Córdoba A mí me dejas afuera con el salame Y evidentemente también muy buenos pilotos Es un jovencito que está funcionando bárbaro Y en el TC2000 ganaron dos hermanos Los mayos, cordobeses ellos Santiago, que es el titular de ese auto Y Manolo, Manuel Que es el invitado suyo en este caso Linda fiesta familiar seguramente Por supuesto, seguramente Pali habrá pagado Y habrá hecho un muy buen asado El domingo por la noche en la casa Pali es el papá Marcelo Claro que sí, me imaginé O capaz que la madre, ¿por qué no? Compartimos con todos ustedes Si les parece lo que fue Una muy linda carrera Un buen espectáculo del TC2000 Y de la fórmula Renault Allí en el Oscar Cabalén Semáforo rojo Que pasa verde Campeones todos los sábados De 13 a 17 Los domingos De 7.30 a 14.30 Campeones En Radio Continental Los hermanos Santiago y Manuel Mayo Lograron un triunfo rotundo En las 100 millas del TC2000 En Córdoba Con el focus del equipo Fela Rodrigo Lugón De Gran Sábado Largaba desde la pole Esta fecha con invitados En el Cabalén Pero rápidamente Santiago Mayo Y Marcelo Ciarrochi Los superaron Cuando sufrió un pequeño desliz Y cayó a la tercera posición Destacable lo de Facundo Chapur Que avanzó 10 lugares Desde la largada Con el Citroën de Hernán Palazzo Santiago Mayo consiguió Una buena distancia Con respecto a Ciarrochi Y Lugón Y ganó sin problemas La primera parte de la competencia Luego le cedió el mando A su hermano Manuel Para la segunda Y decisiva mitad Con el cambio de pilotos Obligatorio En esta segunda instancia Fueron mayoría Los pilotos invitados Salvó los casos De Dapero, Palazzo Y Escoltore Manolo Mayo Largó en punta Seguido por Rizati Con el auto del Cordobés Y Arrochi Javi Merlo Con el de Lugón Antonino García Con el de Peluso Y Matías Rodríguez Con el de Lima Capitao Quien rápidamente Avanzaba algunos puestos En definitiva Manolo Mayo Cruzó la bandera Cuadros primero Con el focus De su hermano Santiago Y completó Una brillante victoria De punta a punta Rizati Y Arrochi Fueron segundos García y Peluso Terceros Y luego llegaron Lima Capitao Rodríguez Y Lugón Con Javi Merlo Campeones Radio 24 horas de música Y automovilismo Campeones Radio La evolución de la radio Brian Reynoso Reynoso Se quedó con el triunfo En la final sabatina De la fórmula Renault 2.0 En el autódromo Oscar Cavalén Aprovechando La inversión De grilla De los 10 primeros De la clasificación El joven Tucumano Alcanzó Su primer éxito En la categoría Reynoso Aguantó Los embates Al principio De Esteban Fernández Y luego La presión Que le ejerció Nicolás Mozgardini Quien protagonizó Un notable avance El ganador No cometió errores Y doblegó Por 38 centésimos A Mozgardini Y por un segundo 06 A Polakovich Que también avanzó Muy bien Tras haber hecho La Pol Y partir décimo Mogia Fernández Y Bastidas Completaron Las seis primeras Posiciones Ganó Brian Reynoso Primera vez Para el Tucumano En la Fórmula Renault El pasado sábado En el Cavalén De Altagracia La segunda final De esta octava fecha La ganó Mateo Polakovich Tras largar Desde la primera posición El cordobés De Colonia Carolla Con el auto Del Martínez Competición Obtuvo su segunda victoria En la categoría Lo que le permite Que dará Solo 30 puntos Del líder Del campeonato Moscardini Lucas Vicino Quedó segundo A dos segundos Cincuenta y siete Y Guido Mogia Se subió Al último escalón Del podio Arribando A tres segundos Setenta y cinco Martínez Moscardini Reynoso Márquez Provence Bastidas Y Blanchard Ocuparon Ocuparon Las diez primeras Posiciones La victoria De Mateo Polakovich Que se prende En el campeonato Que sigue teniendo Como líder Al platense Nicolás Moscardini La próxima De la Fórmula 2.0 En termas De Riondo Junto Al Super TS2000 ¿Alguna vez te preguntaste ¿Qué hay detrás De ese bienestar? ¿Qué hay detrás De esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás De la sonrisa De Mariana? Sancor Seguros Detrás de la sonrisa De Mariana Y la de más De cinco millones De asegurados Seguimos haciendo Campeones News Y vamos a compartir Con ustedes ahora La final De Turismo Carretera Pero antes Ponemos en marcha Un nuevo sorteo Como lo hacemos Aquí habitualmente Mirá que belleza Esta camisa Preciosa Con el bordado Ahí de onda Cerca del corazón Gentileza De la gente De Bordados Tirre Así que Empieza a estar Ahora en este momento Lo subimos ahora Ahora lo subimos A todas nuestras redes Arranca este sorteo Entonces participá En todas nuestras redes Arroba Campeones En net En Instagram En Facebook Y en Twitter También No solamente te llevas Esta hermosa Camisa bordada Sino también viene El libro Los 50 años De campeones Participen en todas Las redes a la vez Así aumentan sus chances Como decíamos En la apertura Jonathan Castellano Terminó ganando La etapa regular Con eso logró Unos puntos bonus Muy importantes Para comenzar Con ventaja La copa de oro Y Matías Rossi Terminó desplazando A Julián Santero Que sufrió golpes Como vimos en la serie También en la final Tuvo un domingo Muy complicado El joven En Mendozino Y fue Rossi Su compañero en Toyota En el Super TC 2000 Quien le sacó El lugar Y pasó A la instancia Más importante Que tiene el TC Muy bien Lo de Matías Realmente un fin de semana Excelente Debe estar extasiado Aparte Llegaba con pocas chances Era medio como milagroso Que entre Y lo logró Muy bien por él El que no la pasó Muy bien Fue la Ambiris Que había terminado En el tercer lugar Del podio Pero no pasó La revisión técnica Pablo Sí, es cierto Tuvo un inconveniente En la revisión técnica Con dos de los cilindros Que no dieron la compresión Que estipula el reglamento Y en definitiva El uruguayo Terminó siendo excluido Compartimos con ustedes Les parece La final del Turismo Carretera Y ya vamos cerrando este bloque Porque prometemos Que en el bloque siguiente Nara Vamos a escuchar Vamos a ver A los 12 clasificados Para la Copa de Oro Así es No podía ser de otra manera Por supuesto Claro que sí Como lo hacemos cada año Aquí en Campeones Dios Turismo Carretera En Paraná Edman Distribuidor nacional De bujías diésel Y bobinas de ignición Kessel Kessel Es proveedor De repuesto original De las principales Terminales automotrices Distribuye para todo el país Edman En internet Edman Punto com punto ar ¡Gracias! 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 Ponce de León En las cinco primeras filas Se ponía en marcha La final del TC En Paraná Y miren lo que pasaba En el primer frenaje Lo tocaba El tanito pernía Facundo Arduzo Que perdía allí Una gran chance De pelearle La fase regular A Jonathan Castellano En cinco cilindros Quedaba el Chevrolet De Orteli Mientras Mangoni También se venía A los boxes Julián Santero Que intentaba volver Después de un roce Despidiéndose Definitivamente De la posibilidad De entrar a la Copa de Oro El mendocino Gol paso Contra el paredón De Manu Urcera Pasaba de todo En la primera parte De la final Del TC Sin embargo Nadie amenazaba La posición De Matías Rossi Que era sólido líder Arduzo Que empezaba A recuperar terreno También Werner Que había largado Desde el fondo La carrera tenía Diferentes matices Se golpeaba Juan to Catalán Magni Otra vez Debía ingresar El auto De seguridad Y miren Esta curiosa imagen Un conito Clavado allí En la trompa Del Dodge De Jonathan Castellano Situación que igual No le trajo Problemas a Pinchito Buena maniobra De Canapino Para superarlo A Gabriel Ponce De León Y el susto Del fin de semana El golpazo De frente Contra el paredón De Cerrucho Serrano Reventaba Un neumático En la curva Uno Se iba de frente El auto Caminaba Por la pared Miren esta imagen Es impresionante Afortunadamente Solo lesiones En un tobillo Pero nada Roto En la integridad Del piloto De Pablo Nogués Que bien pudo Haberla pasado Peor Otra neutralización En la reanudación Canapino Que luchaba Que luchaba con Nico Bonelli Adelante Rossi Que lo aguantaba El Tati Angelini Y Ledesma Que con un neumático Roto Se iba a boxes Y perdía la chance De meterse entre los 12 Increíble maniobra De Juan Bautista De Benedictis Que lo dejaba sin pista A Nico González Y ambos Veían arruinada Su carrera De costado Rossi No venía nada cómodo Con una goma rota En la parte final Juan Martín Truco Que igual entró A la Copa de Oro Lambiris Que sostenía El tercer puesto Como podía Ante la amenaza De Spataro Después sería excluido En la verificación técnica Cuando estaba excedido De compresión El motor Del piloto uruguayo Ganaba Rossi Segundo Angelini Luego Spataro Trosset Ponce De León Masacane Canapino Nico Bonelli Castellano Completando junto a Silva Las 10 mejores posiciones Primera victoria del año En el momento justo Y el boleto Para la Copa de Oro De Matías Rossi Que así festejaba Lambiris Me corrió las 5 primeras vueltas Pero Después se desgastó El auto de él De hecho lo pasa Angelini Y el Tati Demostró un ritmo Mayor del que yo esperaba Por lo que había visto En el entrenamiento Estuvo muy firme No pude dar chance De respiro Y bueno Lo felicito Porque por eso Incrementamos tanto La diferencia con el tercero Fuimos tirando todo Con los dos autos Más rápidos Claramente en la final La verdad que tenemos Un ritmo bárbaro Rossi parecía Incorrible Pero bueno Lo corrimos hasta donde pudimos Faltando dos vueltas Me pasé un cachito Pero muy bien La verdad que El auto muy bien Funcionó siempre Y bueno Fuimos al límite Para correr la Matías Estaba con un auto Un poquito superior al nuestro Pero no le dimos Mucho respiro tampoco Así que fue una final Con un ritmo increíble